Bueno, les voy a contar que Annalicia sigue adelante con los suyos para este 2019 y en esta ocasión nos llevó a un entrenamiento de alta intensidad nada más para que veas lo que te espera por si acaso una de tus metas es estar fit. Vamos a verlo. Familia, está en el sol. Después de comer tantísimo en diciembre, yo creo que es justo y necesario que nuestro primer propósito del año sea ser más fit, hacer ejercicio. Porque sí les confieso que engordé, poquito, pero engordé. Comencemos. Y se vale, Oscar, que nos regañes y se vale que nos des todas las indicaciones para alinear nuestra vida, nuestro propósito de ser más fit. Empezando porque no traje ni siquiera los tenis, puedes creerlo. El primer comienzo, primero los tenis adecuados para poder entrenar. Bueno, después ya comenzamos con un nivel básico, nivel básico de entrenamiento para que vayas agarrando ritmo, vayas comenzando. Si no, mañana te vas a levantar. Lo vamos a abandonar, que es lo que pasa, ¿no? El primer día con todo y el segundo con nada. Exacto, lo abandonas y ya valió, ¿no? Otra semana de vacaciones, ¿no? Y de comida igual. Entonces, lo principal es ir por niveles, ir poco a poco. Dejar de pensar en que no puedo hacer las cosas. Dejar de pensar en que me tengo que levantar a las 5 o 6 de la mañana para entrenar, hay que flojera, 5 minutos más. Dejar de pensar en eso y decir qué es lo que quiero de mi vida. ¿Quiero ser un ejemplo en cuestión de salud? Pues tengo que pensar conmigo mismo. Quiero ser un ejemplo, Oscar. Así que dejemos de platicar y comencemos ya. Yo te voy a dejar el micrófono para que tú con tu grito de guerra ya comiences esto, ¿va? Perfecto. ¡Ana! Cinco vueltas de escalera. Se van a hacer por olvidar los tenis. Oye, linda, ¿esto siempre es así de duro? No, a veces peor. Hoy están como de buena onda. Estamos comenzando el año y vamos poco a poco. No sé que agarremos condición porque venimos regresando. Bueno, Ana, mira, vente de este lado. Quiero que permanezcas durante un minuto con este ritmo. Manténlo, 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 manténlo bien. Bien, Ana, bien. ¿Cómo lo sientes? Los romperitos. Tortillas. Todo. Vamos, dale, 10 segundos. Eso, ahí está. Otra vez, uno. Eso, otra vez. Dale. Tres, dos, uno. Bien. Muy bien. Yo estoy bien. Más o menos. Muy bien, Ana. Muy bien entrenado. Buen trabajo. Buen trabajo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Fue duro. Costó levantarse de la cama para venir a hacer ejercicio, pero se siente bien. Y hemos cumplido el primer propósito del año. Claro que sí. Regresamos al foro. ¡Uh! Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.